En las películas americanas siempre aparece cuando una pareja se va a casar que tiene que comprar la licencia y hacerse el análisis del RH. ¿Esto a qué viene? El famoso factor RH tiene que ver solamente con la posible compatibilidad que hay entre los esposos a la hora de ir a tener hijos. Hoy es un problema absolutamente superado, fundamentalmente porque siempre tenemos en cuenta hacer grupos sanguíneos a cada miembro de la pareja en determinadas circunstancias. Tiene que ver con la posibilidad de que ella sea RH negativo, quiere decir que en la membrana de los glóbulos rojos no haya el factor RH y que el marido, el padre de los hijos, tenga ese factor RH, que sea RH positivo. Cuando se tiene un primer hijo, si el hijo es RH negativo, no sucede nada. Pero si el hijo es RH positivo, la sangre del niño puede haber pasado al interior de la madre y haber sensibilizado al sistema inmunitario de la madre frente al RH positivo. Para que eso no suceda, y sobre todo paguen el pato los hermanos que con posterioridad pueden llegar, lo que hacemos es ponerle a la madre una inyección inmediatamente después de parir, una vez que hemos comprobado que el niño recién nacido es RH positivo, para que el sistema inmunitario no se sensibilice frente al RH positivo. De tal manera que la madre puede seguir teniendo uno tras otro, un hijo tras otro, sin tener temor a que el mito famoso del factor RH le condicione la salud de los nuevos seres. Hoy es un problema absolutamente finiquitado y que tiene que ver con el pasado.